El IBEX 35 ha vuelto a dudar en su asalto a los 9.500 puntos, le ha faltado muy poquito y además sí que ha tocado el nivel a lo largo de la sesión. Hoy le ha ayudado la subida de Inditex de en torno al 1,7% después de que su compañera Zalando se haya revalorizado más de un 10%. También han subido un 1,5% IAG y Arcelorbital en el caso de la acerera después de un informe positivo por parte de Deutsche Bank. En el caso de IAG el grupo de aerolíneas en el que cotiza Iberia ha contado hoy con una mala referencia por parte de Lufthansa que ha presentado sus cuentas pero que sí que ha animado al resto del sector. Y en el lado de las pérdidas de nuevo repitiendo las energéticas y las empresas más ligadas a las materias primas Endesa y Enagá se han dejado más de un punto porcentual. Todo esto en una jornada en el que en el plano macroeconómico en Europa se ha conocido el índice de confianza alemán, el de confianza inversora, el CEU de abril que se ha situado en el 3,1%. Jornada de ligeras subidas para las plazas europeas que han esperado la nueva oleada de resultados empresariales en Wall Street donde Bank of America no está teniendo buena acogida, se deja en torno a dos puntos porcentuales. Sí está teniendo suerte Johnson & Johnson que se revaloriza un 2%.